¡Vamos! 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 yo ya el marco Nosotros somos los que nos ayudan a la palabra de TNI Polri, ¿Apasarás la gente que se hagan de la República, de la República de Indonesia? Porque eso, no nos habíamos hablado mucho, no nos compramos. Si se siente que se siente el rato de la República de Papua, hoy día también, nos vamos a ir a la Jaya Pura. ¡Apura! 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 En el próximo punto, nos pondríamos con los mismos que tenemos en el país. Nos pondríamos con los turistas y nos ponemos las gubernosas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!